Ok A ver, después de cuatro días Me acuerdo de poco No sé ni dónde estaba Mierda Me está gustando, la verdad Para no ser mi tipo de juego Me está gustando Solo he hecho un directo, eh No te preocupes Llevo como tres horas de juego, creo Desactivado GNR Permanezca a la espera Qué susto, coño Tengo que ir por aquí Al máximo Me cago en Dios Al alien lo he visto solo Dos veces, creo Lo que más me he encontrado Han sido humanos Y Y los sintéticos estos Fuck Mierda Mierda Entra, puto Me han hackeado esto De alguna manera Debería curarme Mierda 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 Esto es una violación De la seguridad Y no se ha tolerado Mala A ver, los puedo intentar Baitear con esto, creo Me van a pillar Ya, es que Es eso, tío Además Todo produce Todo el mundo Te quiere matar ¿Sabes? No hay nadie Que sea amigo Vaya Creo que lo del sonido No le ha hecho No No los ha Vale Puedo guardar Hay que guardar siempre Tío En teoría voy bien ¿Cómo era el mapa, tío? Vale ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a Six on comms Cubierta de observación Claro, pero ¿dónde está mi objetivo? Con la R Hostia, no lo sé, tío Voy a darle A ver No estoy seguro De si va bien Parece Parece que sí, ¿no? Vale Sí Creo que sí Sí, sí, sí Esto es aquí Vale Lo que pasa es que Creo que sigue habiendo Algún Algún sintético por aquí Que me quiere muerta Hay uno aquí Vale Tengo entendido que A ver Que ir de pie O ir agachado Es casi lo mismo A nivel de ruido Lo que hace ruido De verdad Es correr Vale Por aquí ya estuvimos Wait, what? Megami, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hay alguien aquí ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacas? Las vacaciones Vale Esto es otra planta Vale El revólver Lo llevo Bien, la verdad Ya estoy Ya estoy 100% bien Del COVID y eso O sea Ya me he recuperado ¿Sabes? Así que bien Bien, bien Bien Ya volviendo unos días Entro de nuevo a la universidad Pues mucho ánimo La verdad Mucho, mucho ánimo No sé qué he abierto Vale Ese sintético Me va a crear problemas Creo yo ¿Tienes ganas de volver o qué? Me acabé recuperando Hace unos días La verdad Este fin de semana He estado de viaje y tal Y he estado bien El sábado caminamos Como 20 kilómetros o así Una barbaridad Y Y no me cansé A ver, me cansé Pero quiero decir No me cansé más de lo normal O sea, que bien ¿Qué tal las ratas en París? No vi ni una, tío A ver, vi Parisinos Que es casi lo mismo Pero ratas, ratas Como tal No vi Me cago en todo Tío, está lleno de sintéticos A la universidad Ni de coña con esas personas Ya, me imagino A ver, a ver si tienes más suerte Y yo qué sé A ver si Los más imbéciles no están O algo así, ¿sabes? Mierda 20, sí, sí, sí 20 kilómetros Casi nada 20 o por ahí, creo No se va a mover, tío Dicen que en la torre Que por esos lados Hay un montón de ratas Yo no vi Había Había obras también Igual Yo qué sé Por eso Me cago en todo, tío Que pensaba que venía También es que, a ver Fuimos de día y tal Igual salen Igual salen más de noche Una polla Te sigo Dime que es por aquí Vale Me la he jugado ahí, ¿eh? Jesús bendito Quieres ir al puente Y poner un candado Estuve en el puente Creo que sí Ahora no estoy seguro Vi un sitio con muchos candados Eso sí Mierda, está la línea aquí Me ha detectado movimiento Puta madre Pero el puente este con los candados No es más Típico De Creo que era Venecia O Roma O algo así No es posible ¿Dónde coño tengo que ir? Coge el tránsito A la torre Vale Está ahí ¿A cuánto me he salido a ir? Buena pregunta No lo he mirado Es que Fuimos comprando las cosas Como poco a poco Y Laura O sea, lo pagaba Laura, digamos Y me decía Oye, esto me ha costado tanto Pero no he hecho la suma No mucho, creo, ¿eh? Diría que lo más caro fue el hotel Que fueron como 300 y algo Entre los dos Creo que está el puto alien En los conductos, tío Creo que está el alien En los conductos Porque me sale Que tengo movimiento por aquí Y no veo a nadie Voy a guardar Yo creo que bastante menos De 1000 euros me habrá salido Bastante, bastante menos Sin duda, vaya Estación con conexiones A Sicsson Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Y Gemini Exoplanet Solutions El alien creo que viene Vale Yo diría que sí Bastante menos Porque, a ver Si el viaje a Islandia Que fueron 8 días Fueron 1100 o así Sí, sí Bastante menos 100% El avión tuvo que ser más barato Sí, sí, sí Luego, luego se lo pregunto a Laura A ver por cuánto techo Se lo voy a preguntar ahora Está trabajando Había visto que sacaron los canados Estación con conexión ¡Dios, qué fuerte, tío! Porque el peso de todos los canados Hacía peligrar Quebrar el puente o algo así Por si era una nueva baranda Me acuerdo de ver una noticia así Pero hace mucho tiempo Es posible No me extrañaría Porque había un cristo de candados Al menos O sea, lo que vi yo No es lo que dice Megami El puente este y tal Yo vi un sitio con muchos candados Pero ya había un montón Claro, imagínate Se van acumulando Se van acumulando Se van acumulando Tendrían que hacer como en Roma Que en la Fontana de Itrevi Que es donde la gente tira las monedas y tal A ver, tiran monedas por todas las fuentes Pero La Justo coño El pavo este Pero la Fontana de Itrevi Es como la típica Donde te pones de espaldas Y tiran la moneda y tal Eso Lo van pillando Y la de pasta que recaudan ahí Flipas Porque imagínate O sea, monedas De por todo Debe haber sobre todo euros Me imagino Pero debe haber también Pues yo que sé Monedas de Estados Unidos De por Asia Monedas de por todo En plan ¿Sabéis que vi mucho? Ahora que lo pienso A ver, muchísima gente hablando español Pero muchísimo latino También en París Vi mexicanos Vi argentinos 100% Vi mucha gente de LATAM Pero un montón Lleva una moneda de 50 pesos De mi país Que no vale nada Oye, pues mira Ya salgo O sea Aparte de francés Lo que más escuché Era español Vaya Español En todos sus Acentos Y procedencias Así que sí, bastante guay Vale, un segundo Me voy a craftear esto, creo El crafteo es súper raro Vale, para allá Tiro un billete de miel de acá Y se sacan dos dólares Oye, he visto que por Argentina Se está haciendo como muy famoso Un pibe Que quiere como cambiar mucho El tema de la economía y tal ¿No? O de la política en general ¿Cómo se llama? No me acuerdo Tiene el pelo así Tiene los ojos azules El pelo Como no muy peinado Me sale mucho en TikTok No sé por qué Vale, esto es al otro lado Pero quiero explorar un poco esto Pizarra Milley Es posible Voy a buscarlo ¿Cómo se llama? De nombre Bueno, si busco Milley Argentina Me sale atrás, supongo Milley Argentina Este Javier Milley ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este men? ¿De qué palo va? He escuchado cosas suyas Que me gustan Y cosas que no Vi con un compañero Que iba conmigo al cole Se lo cruzó en Buenos Aires Dando una charla O sea, es político No es economista Bueno, puede haber una charla Siendo economista también La tontería que he dicho Mi novio me dio dinero Para comprarme algo de comer Bien que ha hecho, la verdad ¿Dónde voy a trabajar, Megami? Si no Liberalo algo así Vale Por eso Ahora entiendo Porque hay cosas de él Que me gustan Y cosas que no Esto está lleno Vale Tío, a ver ¿Me crafteo algo? Está todo ¿Cómo puedo ver? Vale Nada No puedo pillar nada ¿Esto qué son? ¿Esto es gente o sintéticos? Veo el centro médico San Cristóbal San Cristóbal Medical Vale Esto es aquí Pero primero quiero mirar un poco Lo que hay Arregla Compus Hostia, qué guay Uh, qué guapo No he conseguido un mejor trabajo Pero ¿No le gusta o qué? Ve tú ¿Necesitas ayuda? Necesito un doctor Hola Necesito No te oigo Espera Sube Te he abierto el accesorio Vale No sé si fiarme Pero vale Quiero entrar ahí Venga, ven Puerta cerrada No puedo saltar No Igual es una trampa, tío No sé ¿Cómo te olvidas de las personas? Eh, y en el juego también En la vida real En la vida real Puedes hacer como yo Que voy Con los cascos puestos Siempre Hostia, el perro tiene que salir Se me ha olvidado sacarlo, tío Me cago en todo Voy con los cascos puestos Y con esta gorra Que dice No soy Tímido Es que no me gustas Entonces así nadie me habla Fácil Luego en el juego Pues a ver O esquivándolos En plan Metiéndote por cualquier sitio Lo que sea O si Los pillas de espalda Los puedes Los puedes matar O a ver Con el revólver también Pero haces mucho ruido Tienes una especie De llave inglesa y tal Los puedes matar por la espalda Depende mucho De si le contratan Porque lo hace independientemente No por una empresa Ah Entiendo Es como Como yo, vaya Como yo Básicamente Es autónomo como yo Eso es una mierda La verdad En Colombia no sé Pero en España Es una tremenda mierda O mejor Una remera del LOL También Vale Ahora vengo Un minuto Vale Ya estoy Vamos a seguir Olvídete de la puerta Los mariscales Lo cerraron todo Usa el conducto El conducto ¿Esto? No, no Pues Tiene pinta de que sí Porque no veo otro conducto Tenemos esperanza Con el nuevo presidente Electo Que el país mejore un poco Los No veo nada Los cambios No son de la noche a la mañana Y menos de un país Ya La verdad La verdad es que A ver Yo lo que sé de Colombia Y tal Es lo que Como era la linterna Tío Vale Lo que igual tú me vas contando Y cosas así ¿Sabes? Porque nos llegan Realmente nos llegan Pocas noticias De aquí Vaya O sea De aquí De allí De hecho Lo último que nos llegó Fue cuando hubo Todas esas manifestaciones Donde hubo muertos Y tal Un puñetero desastre Eso fue lo último Vaya Así que bueno A ver No sé Si va mejorando Poco a poco Algo es algo Tarjeta de acceso ¿Qué coño hay que gira Todo el rato Para la cámara ¿No estaba yo aquí antes? Te pones esa gorra Una capucha Y nos lentes Y te pones en el cool shooter Mientras escuchas Música Hard Rock 100% Vaya Hace poco Que está el nuevo presidente Megami Ripley Estoy buscando un médico Yo soy doctor Mi amiga necesita ayuda Suministros médicos Y yo En esta planta No hay medicinas Están todas En la de abajo En el dispensario Del hospital ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo Para eso? Yo necesito tu ayuda Tú necesitas la mía Encuentra el código Del ascensor de servicio Entonces bajaré al hospital Contigo ¿Vale? ¿El código? Sí Yo te puedo guiar Desde aquí Morley o Lingard Deberían tener el código nuevo Yo iría al despacho De Morley primero El despacho de Morley Vale No me confunda Con Venezuela Ojo La verdad es que Por muy mal Que esté un país Yo creo que es difícil Estar como Venezuela Los pobres Anulación manual Coño No me jodas Que todas las puertas Tienen esto Tío Y no me he fijado Me da como cosa Me da como Es que lo sabían Me da como cosa Correr por el tema Del alien Tío Que no sé Si me puede escuchar Hostia ¿En serio? O sea En Colombia No sois amigos De los De los venezolanos No lo sabía yo Eso Por aquí Vale Hostia Como se hackeaba Que no me acuerdo Tío Mierda Me he equivocado Ay que no El alien te escucha Y te cule No me apetece Que me cule Detonador Pero tú lo has Tú lo has jugado Megami Este juego No, no me quiero esconder Personal compartida Audio Voy a escuchar esto Ay que está dañado Mierda Vale ¿Qué tengo que buscar? El despacho De Morley Vale Sí Pero Estará en el ordenador Supongo No veo nada más La gente La gente se gastó La gente se gastó La gente se gastó El código El código 1702 1702 No me joda La tarjeta de acceso del doctor Morley Y me ha dicho que siempre la llevaba encima Es posible Alguien ha entrado aquí No son de agrado Han llegado muchas mujeres de Venezuela Drogando Dañando hogares Han venido a robar Hay muchos casos de asesinatos de ellos Estafa Es una cosa sorprendente Vender droga Es como Traer leña al monte Porque traes más droga De Colombia También es verdad Hostia tú Pues no tenía ni idea La verdad Aquí en España También hay bastante Bastante venezolano Pero Vienen siempre Los que tienen pasta ¿Sabes? En plan Cuando ves un venezolano en España Generalmente Es porque no le gusta No le gusta al gobierno Y como tienen pasta Pues Me cago en todo Se ha ido Creo que es peor correr Por lo que me dijeron En el primer stream Lo peor que puedes hacer Contra el alien Es correr Lo tengo delante Puta madre ¿Qué pasa mentalista? ¿Cómo estás tío? Yo me quedo Quietecito aquí debajo Me da igual No quiero jugar Tampoco de ansiedad La verdad Así que Eso sí Vale Tiene pinta de que Mierda ¿Cuál era tío? 1 7 0 0 0 0 3 Como todo No me acuerdo ¿Lo puedo mirar En algún sitio? Me cago en todo Tío Me choca quita. ¿Qué va a estar? ¿Dando vueltas el cabrón? Ah, vale. El diario me pausa el de esto. Mierda. ¿Dónde está esto? ¿Registro de danostromos? No. ¡No! 1702. Uf, casi. Me he equivocado por un número, tío. No, no. 1702. Dos. Un perrito de dos patas, sí. Bueno, a mí los perritos me gustan. El alien no tanto, la verdad. Desinstala. Ahí. Tengo un poco de caca, ¿eh? Me está empezando a salir la puntita de... Me baitea. Esto que es para esconderse me baitea un montón. Porque como que me brilla y tal, ¿sabes? Por aquí. Vale. ¿Puedo ponerme de pie? Es que si no, no llego nunca a los sitios, ¿sabes? La ambientación es brutal, ¿eh? Me encanta. Morley, Morley. Investiga las habitaciones de la ronda del Dr. Morley. Está tocando la puerta a la caca, efectivamente. Justo. A-29, C-21, A-26. Vale, pero... Me tengo que acordar de todo esto. ¿Alguien lo puede escribir en el chat, por favor? A-29, C-21, A-26. Es que no me voy a acordar. No, 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 no. Haz más ruido para esconderte, si quieres. A-29, A-26, A-29, C-21. Gracias. Caigo. La puta silla. Igual es más fácil así. 26-29... 26-29, A-26, C-21. Vale. ¿Se ha ido? Que realmente no sé dónde está esto, en plan... ¿Dónde tengo que mirar? Supongo que en alguna pared. Lo tengo a la derecha. Me va a venir por ahí. Tírate un pedo. Buscar. No, hombre, no me des esto ahora, tío. No oigo a la alien. Vale, tengo que ir para allá. Es que no sé dónde están los números que tengo que mirar, ¿sabes? No, no. No me digas que me viene de puto frente. Vale, está por arriba, creo. Estará en los... En la ventilación. Aquí en España, no sé, allí, pero aquí había un programa que era mil formas de morir o mil maneras de morir o algo así. Mil formas estúpidas de morir. Una cosa así. Esta sería una de ellas, vaya. A 29 era una... A 29, a 29, sí. ¿Este es Morley? No. No puedo hacer con esto. Mil maneras de morir, ¿vale? Aquí también. Vale, vale. Ahí. Quiero salir, quiero salir, quiero salir. Tarjeta de acceso. La tenemos. A la primera, tú. Puta madre. La cosa es que no sé dónde guardar, tío. Investiga la ciencia de la ronda del Dr. Morley. Pero esto ya está, ¿no? Vale, vale. ¿Dónde está? Es que lo tengo al lado, creo, tío. No me jodas, pero ¿por qué se...? Iba a decir, ¿por qué se mueve justo cuando...? Lo tengo encima, tío. Vale, se va, se va, se va. Se va, se va. ¡Joder! A la primera, tío, sí, sí. He tenido mucha suerte. Ahora la cosa es no palmar, ¿sabes? Tienes para guardar cerca en el pasillo estrecho por el que viniste. ¿Era el pitido que escuchaba? Es que con el alien por aquí me da como cosa, tío. Si te lo encuentras, perreale. Eso nunca falla, la verdad. No te puedo creer. ¡No! Estoy muerto. ¿No has escuchado el sonido de la muerte? No. Que esto es nunca. No te puedo creer.